Bueno chicos, vamos con las últimas noticias sobre el futuro de Leo Messi que nos han llegado y es que la posibilidad de que el argentino regrese al FC Barcelona después de dos años en el PSG continúa generando expectación en todos los ámbitos del barcelonismo, incluido también el vestuario. El mejor jugador de todos los tiempos se encuentra a tan solo semanas de que finalice su contrato con el PSG y la esperanza de su regreso a la entidad de su vida sigue viva a pesar de los obstáculos que aún deben superarse como obtener el permiso de la liga. Uno de los futbolistas que tuvo el privilegio de compartir con el genio argentino el vestuario del Barcelona es Frenkie de Jong, el talentoso centrocampista neerlandés, pieza fundamental en el once titular del Barça que ha conquistado, recordemos, esta liga 22-23 tras cuatro años ha expresado su apoyo al posible regreso de Messi uniéndose así a otros compañeros que han manifestado su deseo de ver al astro argentino de vuelta en el Camp Nou en una entrevista concedida al programa Vodval Café de canal televisivo neerlandés Figsports de Jong dejó clara su postura respecto al regreso de Messi y con entusiasmo y admiración el joven jugador elogió al argentino y expresó su deseo de volver a compartir cancha con él estas fueron las palabras del holandés Messi es un jugador fantástico y sería increíble si regresa pero a la vez comentó pero no sé si va a suceder hablando así en la misma línea que emplea el club pero la opción del Barça tiene una competencia muy dura y es la de Arabia Saudí y es que desde el fútbol saudí quieren llevarse a Leo Messi con una oferta multimillonaria de uno de los equipos principales de la liga, la Lilal y es que esta oferta se basa en tres claves la primera y más importante por supuesto la propuesta económica y es que es una oferta que según varios informes sería de 600 millones de euros por dos temporadas una cifra auténticamente astronómica que rompería totalmente el mercado de fichajes y establecería un nuevo estándar en términos de salario otra de las estrategias que llevaría el club saudí para llevarse a Leo Messi sería la contratación de su ex compañero y amigo Sergio Busquets quien recordemos abandonará el Barcelona el 30 de junio y podrían ofrecerle un contrato de unos 15 millones de euros por temporada para convencer así al medio centro internacional español otra clave sería la de contratar un nuevo entrenador en este caso sería el entrenador actual del Shabab al-Ali de los Emiratos Árabes se trata de Leonardo Yardim la llegada proporcionaría experiencia y conocimiento al proyecto siendo así el proyecto deportivo más atractivo para Messi y mientras tanto en París ven muy lejos a Messi y hablan ya de un posible sustituto incluso Galtier fue preguntado en la última rueda de prensa por Bernardo Silva internacional portugués jugador del Manchester City Galtier fue contundente y comentó Bernardo Silva como todos creo que es un jugador excepcional al que vi por primera vez en el Mónaco sin embargo es del Manchester City y ahora mi única prioridad son los tres compromisos que tenemos por delante para ganar la liga bueno chicos siguen llegando nuevas noticias sobre el futuro de Leo Messi vamos a analizar varias de ellas la primera llega un nuevo mensaje desde Barcelona para la pulga de un ex compañero suyo recordemos que semanas y meses atrás muchos jugadores del Barcelona muchos ex compañeros de Messi en el club ya dijeron claramente que querían a Messi de vuelta en Barcelona pues bien uno de ellos Ronald Araujo ha querido insistir en ello y ha dejado un mensaje muy claro al respecto comentando lo siguiente generalmente no lo hablamos pero Messi siempre es bienvenido y más acá en el Barcelona pero para que se concrete la llegada de Messi el club necesita cumplir cuatro metas la primera de ellas es el plan de viabilidad y es que a pesar de que está llevando más tiempo de la cuenta el hecho de que la liga lo acepte el Barça confía en que la patronal acabe aceptando dando el ok al proyecto y así la llegada de Messi se podría acercar luego hay que vender jugadores para que el plan de viabilidad se produzca será necesario que el Barça pueda vender Rafinha, Ferran Torres, Franquesie, Juan Sufati además de rebajas salariales como la de Jordi Alba serían algunas de las cuestiones algunas de las soluciones que podría aportar el Barcelona en este sentido luego hay una reunión pendiente entre Messi y Laporta para limar asperezas el presidente del Barça hace unos días ya comentó que había vuelto a haber comunicación entre ellos y que las conversaciones para que se produzca su vuelta al Camp Nou comenzaron de buena manera la intención era como decimos limar asperezas y que Messi pueda aceptar la oferta del Barcelona y para acabar está Arabia Saudí que está a la espera el fútbol árabe no puede competir con el fútbol español a nivel deportivo pero la oferta económica podría ser astronómica a favor del Barça está el hecho de que Messi quiere seguir al más alto nivel hasta la Copa América 2024 pero Messi quiere un proyecto deportivo que esté a la altura y por el que pueda luchar por todas las competiciones otro que le ha abierto otra puerta diferente en el fútbol español a Leo Messi es el argentino Germán Petzel actual futbolista del Betis que ha hablado para TIC Sports y como decimos le ha dado la oportunidad a Messi de llegar al Benito Villamarín y comentó lo siguiente nosotros en el Betis le abrimos la puerta no tenemos problema si quiere venir lo vemos para España también sería importante por todo lo que genera no es ponerse el cassette que sea feliz así lo dijo el defensa que siguió en la misma línea comentando lo siguiente porque cuando lo es juega al fútbol le alegra la vida a un montón de personas y hace lo que hizo toda su vida dentro de una cancha como argentinos agradecemos tenerlo de nuestro lado y verlo jugar como compañero te sigue sorprendiendo día a día bueno chicos vamos con tres noticias de Leo Messi las dos primeras sobre su futuro de cara a la próxima temporada y la primera de ellas en concreto las declaraciones de Jaume Roures recordemos que es presidente de Media Pro y empresario del sector audiovisual que ha hablado sobre el posible fichaje de Leo Messi en este caso por el Al-Hilal e incluso las opciones que tiene el Barcelona respecto a la posibilidad que tiene el argentino encima de la mesa para recalar que en Arabia Saudí ha comentado lo siguiente creo que es posible que vuelva pese a que los saudíes han subido la apuesta a más de 500 millones por un año la experiencia en París no ha sido compensatoria y todo el mundo ha visto cómo le está yendo a Cristiano Ronaldo en Arabia Saudí y lo mal que lo está pasando Leo ya lo ha dicho siempre que tenía ganas de volver al Barcelona y este es un factor que pesa en este caso Roures habría confirmado en relación a otras noticias que habría subido la oferta el Alilal se hablaba de entre 300 y 400 millones por temporada y ahora ya se hablaría de 500 aunque recordemos que Jorge Messi padre y representante del jugador ya desmintió que pudiera haber algún acuerdo aquí se habla simplemente de una propuesta por parte de Arabia Saudí pendiente de la aprobación del argentino Jaume Rores también habló del trabajo del Barcelona y de la Liga para hacer posible el regreso de Messi al Barcelona y comentó no puede ser que las palancas sirvan una temporada y no sirvan la siguiente que hubiera pasado si el Barça no hubiera hecho 600 millones y hubiera hecho 1200 en medio del partido no puedes cambiar las normas se están poniendo todos los medios para que así sea y sobre la posible vuelta de Messi puntualizó que no debería alargarse mucho en el tiempo comentó cualquier día de estos debe materializarse si es un sí un no o si habrá que cambiar cosas en mayo creo que sí que tendrá que decidirse este mes de mayo así lo aseguró Rores